Sí, lamentablemente tuvimos la realización en cuanto a participación de actividades preventivas de seguridad la noticia o la novedad de accidentes con víctimas fatales. El primer caso sucedió en la ciudad quebradeña de Tilcara, precisamente sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del puente Huacalera. Allí, el día jueves a horas 21.20 aproximadamente, dos motovehículos colisionaron de frente por el fuerte impacto, las tres personas involucradas como protagonistas perdieron la vida. El día sábado, a horas 10 de la mañana, se ha tomado conocimiento que en la Ruta Provincial 47, a la altura de la finca Bronzetti, teniendo como un punto más o menos cercano o próximo la cancha de Central Norte, una camioneta Chevrolet Grand Vitara, por causas que la policía está tratando de establecer, pierde el control, impacta muy abruptamente contra un árbol que se encontraba en la zona y el único conductor masculino mayor de edad pierde su vida. Posterior al examen cadavérico que realizó nuestro galeno policial, estableció que la causa de la muerte fue por aplastamiento de tórax. Y finalmente, el domingo a horas 8.55 de la mañana, sobre la Ruta Nacional 66, en Pálpala, teniendo como punto de referencia una bloquera que se encuentra en esa zona, una moto habría derrapado por causas que se tratan de establecer. El único conductor masculino de 27 años de edad pierde la vida por un traumatismo encéfalo-cranial grave. El único conductor masculino de 28 años de edad pierde la vida por un traumatismo encéfalo-cranial grave.